Y mucha agua es la que ha echado Jorge Barón, el trajinado hombre de la radio y la televisión que se consagró como embajador de la música colombiana con su show de las estrellas, programa con el que ha llegado a los lugares más recónditos del país. El reconocido presentador tolimense fue blanco de un homenaje por parte del gobierno con el lanzamiento de una estampilla en su honor por los 50 años de su programado. Rendirle un homenaje a usted, a su familia y a su empresa. Y se hace de una manera bella, con una emisión filatélica, con una estampilla que va a recorrer nuestro país y que va a recorrer el mundo y que va a hacerle homenaje a 50 años de testimonios y de historias y de experiencias. A 50 años de oportunidades, a 50 años de cierre de brechas. Un homenaje, como él mismo lo dijo, no solamente para él, para su familia, para todos los colombianos, porque lo que buscamos es verdad que este tipo de personajes que ayudan a que la cultura sea más en Colombia, tengan esta recordación a través de una misión filatélica. De norte a sur, de oriente a occidente, Jorge Avarón, con su show de las estrellas, ha llevado alegría y entretenimiento a millones de colombianos. Es para mí un honor que el señor presidente de la república, la gente de 472, el ministerio TIC, me hayan otorgado esta distinción. Y continuaremos con el show de las estrellas recorriendo el país y mando un mensaje de alegría, de solidaridad, de compañía a todos los rincones de la patria. Ha sido el hombre que le ha dado oportunidad a cientos de artistas nacionales que hoy son grandes figuras del mundo musical. Realmente he tenido esa suerte con la patadita y el hijo mío ahorita, que es el cantante del Binomio de Oro, también. Y yo soy una persona que estoy agradecido de estar en este homenaje porque es una persona que lo merece y Colombia estaba en mora de hacerlo. Es un honor, es un orgullo, don Jorge, porque ha sido el símbolo emblemático para todo el país, nacional, internacional, apoyando a todos estos artistas, la música, la cultura que significa nuestro país y él siempre lo ha llevado muy en alto. Y es que Jorge Aarón ya patentó frases célebres. Y ya en la recta final del año, Jorge Aarón espera seguir acompañando a los colombianos por muchos años más con la acostumbrada fiesta de los hogares y de paso, seguir dando más pataditas de la buena suerte. Ahí va, la patadita de la buena suerte. Hoy de estreno musical en nuestro programa de televisión.